Héroes ¡Vamos! ¡Arribas al brazo! ¡Llega! Arte en las calles, todo acabó Y en un par de segundos, desolación Viento hubo sueños, ya lo metió La verdad y la gloria, para quien venció ¡Oh! Dime cuál será el premio Dime cuál es su moneda, sí Quien lo tendido en el barro Y ahora su madre y su esposa también Medalla para sus hijos Para seguir, recordar su valer ¡Oh! 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 Dime cuál será el premio Dime cuál será el premio Dime cuál será el premio ¡Gracias! 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 Buenas noches, vieja! ¡Hasta siempre!